Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. ¡Ay! Les tengo notición, notición. Con este proyecto llevamos preparándolo mucho tiempo solo para ustedes. Ya saben que viene la temporada de regalos y yo este año voy a tener muchos regalos para todos ustedes. Hay regalos para todo el mundo, de todos los gustos, de todos los estilos. Les voy a contar de qué se trata. Son 12 días de giveaways, 12 días de regalos en Rita y Punto. Cada día lo patrocina una marca diferente. Ahora les voy a contar qué pedazo de marcas van a participar porque les van a encantar. Y ahí les va cómo va a estar la cosa. Del 1 al 12 de diciembre. Ya les decía, cada día una marca distinta. Cada día hay un giveaway diferente que patrocina la marca de ese día. Y además vamos a tener descuentazos por si creen que no se quieren arriesgar de no me voy a ganar el giveaway, yo quiero comprar. Agárrense con los descuentos. Hay muchos que ni yo puedo creer. Hay algunos que son lo máximo que ha dado la marca en su historia. O sea que, pero es solo un día de descuento. Entonces, yo les recomiendo, aquí en México viene el buen fin, yo les recomiendo que se esperen porque del 1 al 12 de diciembre en Rita y Punto los descuentos van a estar inmejorables, los regalos van a estar inmejorables y los giveaways están súper top. Vamos a hablar ahora sí de las marcas que van a participar. Son 12, una cada día. Y hay un poquito de todo. Todas son súper top. Voy a empezar con marcas dermatológicas, por ejemplo. Participa Aven, Bioderma, La Roche-Posay, Eucerin. Tenemos Clinique, Clarance, Stiloder, Lancome. Tenemos Uyu Beauty, que me parece que viene a aportarnos y a completar aquí la lista de regalos con una colección increíble. Uyu Beauty, ya saben que es mi tienda preferida de marcas coreanas y de skincare y de productos de maquillaje asiáticos. Espectacular. Está Nuestro Secreto. No puedo creer que esté Nuestro Secreto. Me encanta que participe Nuestro Secreto porque también nos trae mucha variedad. Ya saben que paletas de Jeffree, Lemonhead, los glitters, las brochas de My Kitco. ¿Qué más tiene Nuestro Secreto que me encanta? Muy Make Up For Ever, Danesa Mirix. Un montón de marcas que nos gustan. También participa Nuestro Secreto. Después tenemos Neutrogena, que amo, amo y que me encanta que también participe. L'Oreal Paris. Y creo que ya les dije las 12 marcas. Aquí hay sorpresas. Y lo que sí no vamos a revelar es qué día participa cada marca. ¿Por qué? Porque quiero que vayan y estén pendientes para ver qué día toca. Esa es la sorpresa. No sabemos qué día va a tocar. Esto es al azar. Hay unos días que toca una marca, otros días toca otra. Y van a ver. Para participar en el giveaway de cada marca tienen que inscribirse en www.12diasdegiveaways.com. Aquí les va a aparecer. Abajo en la cajita de información se los pongo. Y cada giveaway que quieran participar tienen que ir y registrarse. Son 12 sorteos distintos. Si ustedes participan en el día de Clarance, su nombre solamente va a entrar en el sorteo del giveaway de Clarance. Para participar en el de La Roche-Posay tienen que ir el día de La Roche-Posay e inscribirse. Entonces, para participar en los 12 sorteos tienen que inscribirse 12 veces. Tengo una sorpresa gigante, gigante el día 13 de diciembre que no les puedo revelar. Que creo que va a estar espectacular. Es lo más espectacular que yo he visto en estos temas de regalos en mucho tiempo. De verdad, en mucho tiempo. Y tienen que estar pendientes del día 13 también. Pero ahora sí, les voy a contar el descuento y el giveaway de cada marca para que ustedes vean si se esperan y se aguantan en el buen fin para usar los códigos. Una cosa que quiero contarles y aclararles es que ninguno de los códigos son afiliados. Muy importante que sepan que todo es para ustedes. Aquí cada regalo, cada giveaway es pensado en ustedes y son regalos para ustedes. Ahora, vamos a ver. Primero, el día de Aven la marca les va a dar 25% de descuento en todas sus líneas de antiedad para que armen su rutina. Esto es la línea Fisiolift, la línea Aoxitib que tanto amo, la línea Dermoabsolu, para que elijan su crema hidratante, su contorno de ojos, su suerito. En todos estos productos pueden hacer mix and match, pueden elegir cualquier producto de estas líneas que les acabo de decir y todos sus productos con 25% de descuento. ¿Qué tal? Y el giveaway para el día de Aven, vean el regalazo de Aven, que está padrísimo. Es un kit completísimo de productos Aven, un espejo de luz LED y una mastografía que me parece increíble. Oigan, yo esto no lo sabía porque si no casi que hubiera participado yo en mi propio giveaway porque acabo de reservar mi mastografía ahora en el mes de octubre. Que bueno, me la pusieron para diciembre, que sepan, porque estaban full y pagué como 3 mil pesos por la mastografía y que la regalen, se me hace un detallazo. Espectacular regalo de Aven para el giveaway. Si quieren participar para ganarse este regalo de Aven, tienen que inscribirse en el sorteo el día de Aven. Ahora sí, vamos con otra marca. Claranz, 25% de descuento en todo el sitio, toda la tienda. Este es el descuento máximo que ha tenido Claranz en la historia de su tienda en línea en México. Así que me parece espectacular. Es el momento de hacerse de su backup del doble suero. Si todavía les queda un poquito, pues cómprense el repuesto o si no lo tienen y lo han probado, es el mejor momento. Ya saben que tengo miles de favoritos de Claranz. De hecho, aquí en el canal tengo video de lo mejor de Claranz para que le echen un ojito si no saben qué comprar y quieren hacer sus regalitos de Navidad. 25% de descuento en toda la tienda. Y ahí les va. El giveaway de Claranz es un calendario de adviento espectacular que amamos y un kit de productos de mis favoritos que puede ser para ustedes. Seguimos con Uyu Beauty. Uyu Beauty, mi tienda preferida para comprar skin care. K-Beauty, 20% de descuento en toda la tienda. Espectacular, me parece el descuento y el regalo también está padrísimo porque especialmente el kit de productos del giveaway del día de Uyu Beauty lo elegí yo y son todos mis favoritos de la tienda. De hecho, si por ahí tienen dentro del site de Uyu Beauty, hay un lugar donde están los favoritos de Rita y esa selección es la que se pueden ganar en el giveaway el día de Uyu Beauty. Eucerin, Eucerin también trae descuentazo. 20% de descuento en toda su línea para que también. ¿Cuántos favoritos tenemos de Eucerin? Díganme, díganme si no. Hay muchísimos, muchísimos productos. El o el control, el spray de Aquaphor, el antipigment que amo. Es el momento para comprarlo con 20% de descuento y además si quieren participar en el giveaway es un kit de productos, también son mis favoritos. Y una consulta dermatológica que está muy padre porque puede ser virtual o presencial dependiendo donde vivas. Estilo de 20% de descuento en toda su tienda más un regalo padrísimo en compra que es, o sea, el 20% de descuento más una crema de cuerpo full size. Y el giveaway, que es lo que les interesa más, es el blockbuster que está espectacular y un kit de perfumes chiquitos. También ese es el giveaway de Stiloder que me parece padrísimo. Todos amamos el blockbuster y estamos deseando que llegue esta temporada para conseguirlo. Nuestro secreto, 18% de descuento en su tienda y el regalo de nuestro secreto les va a encantar. Viene una paleta de Jeffree Espejo, que amamos los espejos de Jeffree. Viene un kit de productos con marcas como Danesa Mirix, Glitter de Lemonhead. También tienen una marca de Skincare, la del cerdito que no me acuerdo, que es muy linda y que tiene unas sheet masks padrísimas. También vienen productos de esa marca. La verdad es que el kit de productos del giveaway de nuestro secreto está muy cool, está súper choncho. Neutrogena va con 15% de descuento en toda su tienda en Amazon. Importantísimo tiene que ser en la tienda de Neutrogena dentro de Amazon México. 15% de descuento en el producto que ustedes quieran. Y el regalo, el giveaway de Neutrogena, también me encantó. También se pueden ganar. Es como un guardarropa de todos los productos favoritos de Neutrogena, que son muchísimos. De hecho, ese video lo acabo de grabar hace nada. Y hay muchos de los productos que más me gustan en este guardarropa de productos. Que se van a hacer como de un closet de skincare espectacular. Clinique trae un regalo en compra increíble. De hecho, son dos, porque es una cosmetiquera por un lado y por el otro lado un kit de tallas de viaje, porque no son minis, son tallas de viaje de cinco productos de skincare, que me parece que está buenazo. Y además, en el giveaway viene un kit Smart Repair, con toda la línea Smart Repair que me encanta. Un kit de productos súper increíble. La Roche-Posay también trae un descuentazo y además, el giveaway les va a encantar. Consulta dermatológica, kit de productos, pero pueden surtirles los productos que les recete el dermatólogo en esa consulta. Que me parece padrísimo. Ese giveaway de la Roche-Posay está muy bien pensado. Bioderma. El de Bioderma me encantó. El giveaway de Bioderma es un mini fridge lleno de productos de Bioderma. Y 10% de descuento. El código de Bioderma es con 10% de descuento para que también compren su sensibio agua micelar que amamos. Es muy necesaria y es el momento de comprarla con descuento. Lancome también trae cosmetiquerita preciosa, regalo en compra increíble. Y el giveaway viene con toda la línea Genifique. Máscara de pestañas de Lancome que adoro. Viene el tratamiento de pestañas también para fortalecerlas y para que crezca. Labial, este Intidol, espectacular el kit de Lancome. Y último, pero no por eso menos increíble, L'Oreal Paris. Va con un descuentazo en compra y también un giveaway lleno, pero lleno de productos de L'Oreal. Es como una dotación, diría Chabelo. Dotación completa de productos de L'Oreal Paris. Oigan, a ver. Esto creo que va a estar buenísimo. Estoy emocionadísima. Hoy es el lanzamiento de la campaña. Se los quería contar aquí a ustedes antes que a nadie. Por ahí si me siguen en Instagram van a ver que voy a tener un eventito con un montón de amigos que me van a acompañar a conocer qué marcas participan, qué regalos hay, qué giveaways. Creo que tienen que participar los 12 días. Pueden participar los 12 días. Y ojo, acuérdense, esperen al día 13 porque no van a creer la sorpresa tan espectacular que viene. Así que a partir del 1 de diciembre, del 1 al 12 de diciembre, tienen que visitarme en mi cuenta de Instagram. Ahí vamos a tener el código, el sitio donde pueden hacer válido el código, dónde participar para registrarse para el giveaway, el regalo que corresponde. Y a las 10 de la noche en Instagram vamos a anunciar el ganador de cada giveaway. El 1 de diciembre a las 10 de la noche, ganador del día 1 del giveaway anunciado en Instagram. El día 2 a las 10 de la noche lo mismo y así. Todas las marcas, toda la información la vamos a tener en TikTok, la vamos a tener en Instagram y la vamos a tener en Facebook y en YouTube. Pero los ganadores de cada giveaway solo se van a anunciar a las 10 de la noche de cada día en mi cuenta de Instagram para que estén súper pendientes. Obviamente que para ser ganador tienen que seguir Rita y Punto en Instagram y en Facebook y en YouTube. Si no tienen alguna de esas redes sociales, no se preocupen con que me sigan al menos en una. Es suficiente para poder participar y que el registro de su participación sea completo. Una cosa muy importante. Les va a llegar un correo de confirmación de que participan. Cuando ustedes se registren para participar en el giveaway, les va a llegar un correo para confirmar que están participando. Tienen que asegurarse de confirmar que están participando. Esto lo hacemos porque me ha pasado en giveaways anteriores que me dejan la información a medias y después no coincide el nombre del ganador con el correo o el correo está mal o es un correo que nunca leen y que es un correo que no revisan. Y el ganador se va a anunciar en mi cuenta de Instagram, pero la información y todo será vía correo electrónico. Si ustedes no confirman su correo cuando se registren para participar en el giveaway, de hecho no se van a enterar de nada porque si no está registrado su correo, no pueden participar. Pero se los voy a recordar, no se preocupen. Cuando ustedes entren a registrarse, ahí va a decir, no te olvides de confirmar tu correo electrónico. Y así es estos 12 días de regalos en Rita y punto, 12 días de giveaways. Estaba emocionadísima. Me urgía contarles. Llevamos trabajando en esto mucho tiempo. Fue una labor de verdad titánica porque coordinar tantos regalos, que participaran tantas marcas, no era tan sencillo, pero yo lo quería hacer para ustedes. Quiero que sepan que yo tengo la fortuna y la suerte y siempre les digo que me siento muy afortunada de dedicarme y de trabajar en esta plataforma que tanto amo y dedicarme a lo que más amo. En verdad, para mí es un placer sentarme aquí a hablar y a compartir todo lo que sé de skin care y todo lo que sé de maquillaje y probar las cosas. O sea, de verdad es un sueño, pero nada, nada de mi sueño sería posible sin todos y cada uno de ustedes. Entonces esto lo hicimos pensando solamente en regalarles, en compartir con ustedes, en que ustedes tengan regalos, en que ustedes tengan oportunidades, promociones, todo para ustedes. Al final el objetivo era regresarles a ustedes un poquito de todo el cariño que me dan todos los días, todo el año y que están siempre pendientes y llenándome de verdad de tanto y haciendo que pueda vivir mi sueño y que pueda dedicarme a trabajar en lo que es mi sueño. Así que estos 12 días de regalos están pensados en ustedes, son regalos para ustedes, pero créanme, créanme, créanme que el mejor regalo me lo llevo yo, que es tenerlos a ustedes todo el año aquí conmigo. Les mando un beso muy grande, los veo del 1 al 12 de diciembre para los 12 días de Giveaways. Mucha suerte, ojalá que ganen muchos de ustedes y que los hagan muy felices estos regalos que pensamos para ustedes. Les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. Chau.